Allí tenían esta gran movilización desde el Estado de Monagas en defensa de la paz y la constitución. Lo que ustedes ven en la pantalla, mano derecha de sus pantallas, es el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketí. Allí se encuentra Marbelis Fernández. Buenas tardes, Marbelis. Te escuchamos. Donde visitará a los países petroleros para impulsar la estabilización del precio del crudo en el mercado internacional. Pueden observar entonces al presidente Nicolás Maduro haciendo acto de presencia en el aeropuerto internacional de Maiketí. Recordemos que él ha denominado esta gira como relámpago y de profunda, como de relámpago y profunda por las naciones de la organización de países exportadores de petróleo y no OPEP. Para llevar una propuesta e impulsar el acuerdo definitivo de los países OPEP y no OPEP que permita estabilizar el mercado petrolero en los próximos años. Allí entonces él se encuentra saludando al gobernador del Estado Vargas, García Carneiro, en compañía del viceministro ejecutivo Aristóbulo Isturiz. Pueden observar entonces al presidente de la República Bolivariana de Venezuela saludando a las personalidades del tren ejecutivo en el aeropuerto internacional. Para iniciar esta gira internacional entonces que permitirá estabilizar los precios del crudo en el mercado internacional. El presidente visitará Azerbaiyán, Irán, Arabia Saudita y Catar, países del Medio Oriente donde podrán acordar entonces las medidas necesarias para estabilizar los precios del crudo. Vale destacar que este periodo ha sido el ciclo más largo en los últimos 45 años en los que el precio del petróleo cae de manera brusca. Es por ello que entonces el mismo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela emprenderá esta gira para lograr el acuerdo definitivo entre los países OPEP y no OPEP. El presidente presentará la Ayuntación de Panada por parte del ciudadano Nicolano Gustavo Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor capitán de navío, Argenio Pérez Brusco, comandante de la agrupación de parada, se dirige ante el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, con la finalidad de invitarlo a pasar revista a la agrupación de parada. Podemos llevar allí entonces al capitán de navío, Argenio Pérez Brusco, quien se dirige al presidente de la República, Nicolás Maduro, para iniciar la revista a la agrupación de parada. En compañía... Bueno, lo que ustedes tienen, amigas y amigos de Venezolana de Televisión, es al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien hará una gira internacional para la estabilización de los precios del petróleo. Recordemos que este viaje será al Medio Oriente, un viaje relámpago, donde el jefe de Estado pretende hacer importantes anuncios en el ámbito internacional. Como pueden apreciar, le rinden homenaje a su investidura como jefe de Estado. Va a escuchar parte del audio ambiente de esta importante actividad en el aeropuerto internacional, si no, Bolívar. La despedida del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, antes de iniciar esta gira internacional que realizará por las naciones que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo y no OPEP. Todo esto con el fin de estabilizar el mercado petrolero en los próximos años. El presidente de la República también mencionaba que desde que el presidente Vladimir Putin apoyó la iniciativa de la OPEP de congelar los precios del petróleo en 32, la producción del petróleo en 32 millones de barriles mensuales, los precios petroleros se han mantenido. Lo que ha generado un teñido y pequeño repunte en cuanto a este precio que se espera que se mantenga de esta manera y se sigan impulsando, incrementando el precio del barril de petróleo. Él también mencionaba la disposición del presidente ruso donde destacaba que si era necesario recortar la producción petrolera, también estaba dispuesto a apoyar esta decisión, todo ello en beneficio de lograr estabilizar los precios del crudo. Allí se despide entonces el presidente de la República Bolivariana de Venezuela del ministro del Poder Popular para la Defensa. Como mencionábamos, antes de emprender esta gira internacional que será por los países del Medio Oriente. Como dijimos, esta visita primero en Azerbaiyán. Ahora podemos escuchar las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Atención presente. Al ámbito. Al ámbito. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unidad de parada que se encuentra presente, músicos militares, alto mando conjunto de nuestra Fuerza Armada, general en jefe, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente y vicepresidenta de gobierno, ministros y ministros, querido general en jefe, gobernador García Carneiro. Son las seis y diecisiete minutos de hoy, 20 de octubre. Voy saliendo a una gira necesaria para ir consolidando la estabilidad del mercado petrolero y para ir recuperando precios realistas y justos para nuestro petróleo. Haciendo un esfuerzo para cruzar los océanos, los mares, los continentes, ir con la palabra de una alianza estable, profunda, OPEC y no OPEC, ir a una alianza energética, económica, financiera de nuestros países para visualizar una estabilidad moderada como la que estamos logrando en este último trimestre de 2016 y lograr un año 2017, como lo planté en Turquía hace dos semanas, como el primer año de una década necesaria de estabilidad energética, del petróleo, del gas, de las distintas fuentes, de la matriz integral de energía, de las inversiones necesarias para la reposición y del fortalecimiento de la OPEC y de la alianza con los países productores no OPEC. Una década de la recuperación económica. Esto que hago, lo hago por Venezuela y lo hago por el futuro de las generaciones que estamos levantando, de manera perseverante como debe ser. Le pido al pueblo de Venezuela, a la Fuerza Armada, continuar el ritmo, al gobierno. Hemos venido de un acto, una jornada ya. Saludo a toda la carretera vieja de La Guaira, de anuncios de activación de planes del poder comunal, del golpe de Timón, a cuatro años de aquel día inolvidable que marcó esta larga fase de la revolución bolivariana, de la crítica, la autocrítica, la rectificación, el reimpulso, la recreación del proyecto original de los libertadores. Así que mantengamos nosotros el ritmo de trabajo. Permanente en la economía, con los CLAP, resolviendo los problemas. Permanente en las misiones y grandes misiones. Ahora va el Consejo de Ministros a reunirse para viabilizar y ejecutar todas las órdenes que hoy di y todas las orientaciones que se han desprendido de esta jornada con el poder comunal. En lo político, logrando estabilidad, paz, paz, paz. A los factores violentos, justicia. Mientras haya justicia, tendremos aislados y acorralados los sectores violentos. No caigamos en provocaciones de ningún tipo. Llamo a todo el país a garantizar la paz en unión cívico-militar. Y con la paz, lograr seguir avanzando sobre las dificultades, lograr la prosperidad y lograr la felicidad. Ya se acerca noviembre, ya se acerca diciembre, y todos estos esfuerzos que estoy haciendo y que nosotros hacemos, lo hacemos por la prosperidad y la felicidad de la patria. Con esto le digo desde el alma, voy a este viaje relámpago, vuelvo muy pronto y con pueblo en la calle, fuerza armada activada y unión cívico-militar, sigamos transitando los días y los meses finales de 2016 y preparando las condiciones para un 2017 de trabajo, de avance, de prosperidad y de felicidad. Que viva Venezuela, lo digo de mi corazón. Que viva la patria. Hasta la victoria siempre. Volveremos muy pronto, gracias. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga la paz. Escucharon entonces las palabras de despedida del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, a todo el pueblo venezolano, donde mencionaba que emprenderá este viaje relámpago para lograr la estabilización justa de los precios del petróleo en el mercado internacional. ...prevalecer siempre la paz en toda esta región. Allí pueden observar entonces ya al Ejecutivo Nacional minutos antes de arribar el avión como se despide del tren ministerial que lo ha venido a acompañar antes de realizar esta gira internacional para recuperar, estabilizar, lograr estabilizar los precios del petróleo en el mercado internacional, como lo mencionaba también, parte de los esfuerzos que él ha realizado en pro de todo el pueblo venezolano. Allí lo observan entonces minutos antes de arribar el avión para emprender esta gira que realizará por los países del Medio Oriente. En días pasados el presidente de la República mencionó en su programa radio televisivo en contacto con Maduro que este periodo ha sido el ciclo más largo en los últimos 45 años en los que el precio petrolero cae de manera brusca. También mencionaba entonces la necesidad de realizar esta gira relámpago como él mismo la ha denominado para que el precio del petróleo no sea un arma de dominación en manos del imperialismo. Allí lo pueden observar entonces cuando ya el presidente ingresa al avión para emprender esta gira internacional. De esta manera lo despide el tren ministerial y nosotros retornamos con ustedes a los estudios. Gracias. 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 Gracias.